Solo quiero preguntarle al diputado que me antecedió si los alcaldes tenían competencia para robar o si tenían jurisprudencia, jurisdicción para robar o si tenían facultad para vender prestobarbas, no sé Perdón, diputada, si va a gritar, esto no es para gritar, diputada Usted ya se expresó, ahorita, dejemos que continúe la plenaria Es que al momento que el diputado René Portillo Cuadra se estaba expresando alguien le silbó la vieja, como le decimos aquí Si usted representa parte de la asamblea legislativa, parte de un partido, del partido Arena y aquí no es, si usted quiere hablar, con gusto pida la palabra y en ese orden nosotros le vamos a dar la palabra, como hacemos todos los demás Entonces si ustedes piden, pues también nosotros nos vamos a comportar igual el diputado que casi se le salía la espuma por la boca porque ya vimos que con una cosita pequeña se ponen como locos que devuelva lo robado, lo robado en los aires acondicionados O si tenían facultad para vender prestobarbas, no sé Prestobarbas, acorra, para que restore la caloma y la cuna Perdón, diputada, si va a gritar, esto no es para gritar, diputada Tranquilo, diputado, si usted no tiene nada que le culpe si cree que no lo ha hecho, pues no le falte el respeto a uno de mujer y no se ponga mal de los nervios, tranquilo Hombre, al menos revisen lo que están aprobando, hombre Si eso no le va a servir ni para nada Haber confundido jurisdicción con competencia Eso es de segundo año de derecho Gracias, presidente Bueno, yo no sé si la diferencia entre jurisdicción se ve en segundo año pero en educación, en preparatoria se aprende esa palabra, educación, a respetar la opinión de los otros Dicen en el dictamen y en el articulado de que se le va a dar al Ministerio de Hacienda facultades con capacidades de jurisdicción para realizar estas auditorías Yo creo que quienes redactaron este proyecto de decreto no tienen claro la diferencia entre jurisdicción y competencia Lo que el diccionario jurídico dice es que jurisdicción es la capacidad de administrar justicia para resolver un conflicto Y hace un momento acabo de escuchar a un diputado que dice que todo lo que haga el Ministerio lo va a pasar a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía O sea que no es cierto que le van a dar jurisdicción Lo que quizás quisieron decir quizá, me imagino es que le van a dar competencia pero esa es otra cosa ¿Qué es competencia? Competencia es el conjunto de procesos que un tribunal puede ejercer conforme a la ley actos jurídicos determinados Por cierto, la competencia se divide en competencia por razón del territorio por razón del grado por razón de la materia y por razón de la cuantía Yo me imagino que quizás quisieron redactar de que le iban a dar competencia en razón de la materia para que el Ministerio de Hacienda pudiera realizar auditorías pero no dice eso el decreto Entonces, está tan hecho a la carrera que creo que no les va a funcionar porque ustedes mismos están poniendo la piedra de tropiezo en ese caso Otra cosa que dice el decreto que nos parece un poco complicado de entender es que todo lo que haga el Ministerio de Hacienda es probatorio Si es que ya la ley ya reconoce cuáles son los documentos que constituyen prueba y los clasifiquen documentos públicos en auténticos y en privados y que es un documento auténtico es el documento que emana de una autoridad competente como en este caso el Ministerio de Hacienda Entonces, ¿para qué le van a dar prueba si ya la ley le da esa categoría? A no ser que estén dudando de que eso va a formar prueba porque aunque digan que no la Constitución sí dice que a las municipalidades quienes les ejercerán la Contraloría es la Corte de Cuentas no el Ministerio de Hacienda Eso lo dice a la letra a la Constitución Cualquier joven que pueda medianamente leer de corrido se va a dar cuenta que dice eso Y ustedes algunos de ustedes son abogados y saben que esta ley que están haciendo no supera ni en jerarquía ni en contenido a la Constitución O sea que más adelante cuando primero Dios haya una sala de lo constitucional independiente todo lo que hagan va a ser nulo porque está fuera de la ley lo que ustedes están haciendo Aquí podemos pasar toda la tarde llamándonos de epítetos corruptos ustedes se robaron esto ustedes lo otro si tienen pruebas de que alguien robó vayan a la Fiscalía y lo acusan también ella yo creo que también ella la pueden citar a la Fiscalía entonces pero pero lo que el pueblo espera de ustedes y nosotros no es eso no es eso porque una cosa si me queda clara a mí si el señor presidente de la República el señor Bukele Ortez separó de los cargos a Anlíquer y a Rogelio Rivas no fue porque hicieron actos de caridad lo separó por algo entonces de cuál corrupción quieren que hablemos pero el pueblo no espera eso de nosotros sino que le demos respuestas a los graves problemas que enfrenta el alto costo de la vida el gas propano más caro la comida más cara los desaparecidos la falta de empleo en los jóvenes de eso quiere que hablemos de culparnos es fácil entre nosotros licitaciones amañadas licitaciones con sobreprecio aquí podemos pedirnos cartas pues pero yo creo que un llamado sensato pudiera ser hombre al menos revisen lo que están aprobando hombre si eso no les va a servir ni para nada haber confundido jurisdicción con competencia eso es de segundo año de derecho gracias presidente solo quiero preguntarle al diputado que me antecedió si los alcaldes tenían competencia para robar o si tenían jurisprudencia jurisdicción para robar o si tenían facultad para vender presto barbas no sé fíjese le voy a dar perdón diputada si va a gritar esto no es para gritar diputada si usted está usted representa parte de la asamblea legislativa parte de un partido del partido arena y aquí no es si usted quiere hablar con gusto pida la palabra y en ese orden nosotros le vamos a dar la palabra como hacemos todos los demás pero si nos comenzamos a gritar y a faltarle respeto le van a faltar el respeto a usted entonces yo considero de que debería de quien pide respeto también debe dar respeto y aunque tengamos nosotros nuestras diferencias tenemos también nuestro derecho de espacio para hablar y para eso como todos acá sabemos es simplemente pedir la palabra y opinar dar la opinión que nosotros querramos pero no estarnos gritando cuando otro diputado está hablando y esto obviamente va con todos pero lastimosamente pues ahorita es en su caso porque es quien ha estado gritando continúe con la palabra diputado cristian guevara diputado usted ya se expresó ahorita dejemos que continúe la plenaria tiene la palabra el diputado cristian guevara bueno yo no sé si la diferencia entre jurisdicción se ve en segundo año pero en educación en preparatoria se aprende esa palabra educación a respetar la opinión de los otros bueno en el salvador punto con un periódico de estos para envolver aguacates salió una nota que decía corte de cuentas investiga a sus auditores por fraude en informes a favor de alcaldías ellos mismos los publicaron o sea quieren que tengamos confianza en esta institución eso es lo que nos están pidiendo y saben por qué porque yo lo dije desde el principio eran corruptos escogiendo a otros corruptos así que yo creo que todos debemos estar a favor de la transparencia esta corte de cuentas y lo ha dicho el ministro Zelaya claramente ha auditado hasta el 75% de algunos proyectos de gobierno hasta el 75% ¿por qué le temen a que hagan lo mismo con las alcaldías? ¿saben por qué le temen? porque ahí está el anterior alcalde de San Salvador tras las rejas ahí también está el anterior alcalde de Zacatecoluca tras las rejas y saben lo peor de todo este tecnicismo estos leguleios técnicos que a ellos les gusta usar no tienen un representante en la comisión y para qué llega a sentarse si esto era importante para su partido lo hubieran llegado a expresar a la comisión pero lo estamos viendo que es un fenómeno que pasa en la asamblea legislativa todos llegan a calentar el asiento en la comisión no opinan no hablan no aportan y nadie lo puede negar no lo pueden negar ustedes llegan a consumir oxígeno solamente entonces si les parece tan importante estos puntos les ruego que los toquen en la comisión que los discutamos y si parecen pertinentes se agregan así de sencillo sin necesidad de gritar en la comisión de hacienda que ha visto este dictamen se ha discutido se ha respetado toda opinión no pueden decir que se les coarta así que creo que este es el ejemplo le digo de estos partidos inoperantes que solo están hechos para proteger la corrupción pero no para aportar en esta nueva legislatura solo hacerle un pequeño observación presidente es que al momento que el diputado René Portillo Cuadras estaba expresando alguien le silbó la vieja como le decimos aquí entonces si ustedes piden pues también nosotros nos vamos a comportar igual y por el otro lado el diputado que casi se le salía la espuma por la boca porque ya vimos que con una cosita pequeña se ponen como locos que devuelvan lo robado lo robado en los aires acondicionados ya salió en investigación periodística que ustedes mismos ponen entonces tranquilo diputado si usted no tiene nada que le culpe si cree que no lo ha hecho pues no le falte el respeto a uno de mujer y no se ponga mal de los nervios tranquilo ahí hay varias medicinas que le pueden ayudar solamente presidente gracias muchas gracias diputada a pesar que no se refirió nada al tema que en el que estamos discutiendo que es el dictamen número 80 favorable pues le hemos dado la palabra para que se pueda expresar tranquilamente el artículo 82 numeral séptimo del reglamento interior de la asamblea dice que dentro de las normas del debate ningún diputado puede interrogar a otro entonces cuando mi mi estimado diputado coordinador de la fracción de nuevas ideas dice yo quiero preguntarle al diputado que me antecedió él no puede preguntarme nada entonces esa es parte de las normas del debate que es un poco disonante gritar pero también es disonante incumplir el reglamento y las normas del debate gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado giovanni saldaña dale like comparte sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en la minuta sb chau chau